Tu equipo Trotamundo se refuerza y está listo para recibir al Acapulco Este miércoles 3 de septiembre, 8 de la noche, Estadio del Cerro Colorado Llegue temprano y reciba la calcomanía del equipo presentando su boleto Entrada al 2x1 Disfrute este encuentro y la presentación oficial de nuestra nueva estrella, Misael Espinosa Acompáñanos en esta nueva aventura ¡Te esperamos! ¡No faltes!